¡Súper Impacto! ¡Así lo estamos inaugurando! ¡Señoras y señores! ¡Este gran reencuentro de Wainas! ¡Yamper 2021! ¡Atención! ¡Se va preparando! ¡Son Flas Perú! ¡Y ya debe estar listo! ¡Se va preparando! ¡Se prepara Real Sociedad de Viches! ¡Alianza! ¡Alianza! ¡Alianza Guamanbarca! ¡Se va preparando! ¡Santísima dirigente Lourdes Juan Cayo! ¡Se prepara! ¡Pura Sangre Juanca! ¡Perú! ¡Perú! ¡Tradición y costumbres! ¡Se prepara! ¡Se prepara! ¡Unión Juventud Viches! ¡Se va preparando! 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 Quiero agradecer infinitamente a la comisión organizadora Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hay que estar atentos chicos Hay que apoyar a nuestros... ¡Atención al conductor de la Van Azul! ¡Atención al conductor de la Van Azul! ¡Viva 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 la Van Azul! ¡Ya va llegando nuestra gente bonita! y ahora llegando los chicos y chicas de las diferentes instituciones teruguayas ¡Soclas Perú! ¡Soclas Perú! ¡Así! ¡Venga los aplausos! ¡Aplausos para la orquesta folclórica! ¡Soclas Perú! ¡Que se sientan las palmas! ¡Soclas Perú! 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 Sun Class Perú, señoras y señores dice, presente y de esta manera ellos también están dando por inaugurado este gran reencuentro del Wayne Giamber 2021 ¡Tema del año, tema del año! ¡Bienvenidas, bienvenidos! ¡A este gran reencuentro del Wayne Giamber 2021! ¡El Frucho! ¡Bienvenidas a este gran reencuentro del Wayne Giamber 2021! ¡Señoras y señores! ¡Una de las grandes potencias musicales que tiene el Perú! ¡Eso! ¡Qué tal el reencuentro del Wayne Giamber 2021! ¡Gio! ¡Bien! ¡No va a querer bailar con excelente pues hay! ¡Y ya van llegando! ¡Las chicas y chicos! ¡De las diferentes instituciones del baila! ¡A este gran reencuentro! ¡Jocker 2021! ¡Y los aplausos, pues oye! ¡Ahora! ¡Atención! ¡Se va preparando Super Novel! ¡Escucha, escucha! ¡Para mi gente de Buenqueño! ¡Para mis hermanos provincianos! ¡Para mi gente bonita, mi gente de El Guaidas! ¡Para mi gente bonita, mi gente de El Guaidas! ¡Para mi gente bonita, mi gente de El Guaidas! ¡Los首先 campeones nacionales! En este gran reencuentro, en este gran reencuentro del Guayas, Yomper 2021. Atención, se hace llamado a la comisión del Guayas. La comisión del Guayas, al escenario, por favor, urgente. ¡Venga, los aplausos! 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 Bueno, queremos saludar a las diferentes plataformas virtuales que el día de hoy están presentes acompañando a nuestros hermanos de Jumper, el gran reencuentro, el gran reencuentro del Guayla Jumper 2021! ¡Venga, los aplausos! ¡Venga, los aplausos! Bienvenidos, bienvenidos Este es el gran reencuentro del Guaynas Y hasta el 2021 Gracias por ver el video ¡Eso! Señoras y señores Los temas musicales más bailados, más reclamados Música 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 Y los aplausos Música Oye, se siente la calidad de...